Las armas ocultas más populares del salvaje oeste Hoy vamos a visitar de nuevo el salvaje oeste Esta época que intriga, asombra y encanta a muchos Los peligros estaban a la vuelta de cada esquina Y las traiciones eran el pan de cada día Por este motivo, el estar preparado y tener la ventaja de la sorpresa era muy importante Hoy vamos a conocer las armas ocultas más usadas de esta época Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo Publico contenido varias veces por semana Ahora, a lo que venimos Bill sonrió, interiormente, al ver la mano que le estaban repartiendo Ya tenía dos pares, ases y ochos Las cosas le iban bien Aunque por primera vez en años estaba de espaldas a la puerta en lugar de mirarla No esperaba necesitar la Deringer que guardaba escondida en su bota Eso fue hasta que Jack McCall se acercó detrás de él y le atravesó la nuca con una bala Así, terminó la corta pero legendaria vida de James Butler Hitchcock Más conocido como Wild Bill Las pistolas de bolsillo eran versiones más pequeñas de revólveres estándar que la gente podía llevar en sus bolsillos Llevaban en sus pantalones o más comúnmente en una chaqueta o abrigo El cañón y la empuñadura normalmente se acortarían y funcionarían lo suficientemente bien como para usarlo a distancias cortas Las pistolas de bolsillo eran comúnmente llevadas por ciudadanos promedio Tal vez un comerciante o alguien que tenía que lidiar con miembros desagradables de la sociedad Llevada en un bolsillo exterior, este tipo de arma estaba fácilmente disponible si era necesaria Pero no era obvio, debido a su pequeño tamaño Este fue el primer porte oculto Antes de que los armeros comenzaran a producir estas pistolas de bolsillo Se hicieron cortando los cañones y las empuñaduras de los revólveres de tamaño completo existentes Número 4 Deringers El siguiente paso evolutivo se produjo cuando Henry Deringer de Filadelfia Desarrolló una pistola más pequeña que era más fácil de ocultar Su diseño original era una pistola de un solo disparo, .41 corta Con su uso previsto como arma defensiva para detener una mala situación antes de que empeorara No necesitaba realizar varios disparos Solo el que permitía a su usuario romper el contacto y ponerse a salvo Debido a su pequeño tamaño y facilidad de ocultación Se hizo muy popular en Oriente por los caballeros Que sentían la necesidad de pequeñas pistolas defensivas También fue del agrado de las mujeres que querían un arma fácilmente ocultable Que pudiera caber en un manguito de piel, bolso de mano o cualquier otro lugar En el oeste cubrieron las necesidades de jugadores profesionales de la época Y pistoleros que necesitaban un arma de respaldo Era fácil de usar desde su ubicación oculta en la parte superior de una bota O en el bolsillo de un chaleco Sin embargo, el diseño de Deringer fue tan popular Que pronto fue copiado y mejorado por docenas de fabricantes de armas Estos fabricantes de armas vendieron sus armas como Deringers con doble R En el medio del nombre para evitar la infracción de derechos de autor Sin duda, el más exitoso de estos nuevos diseños fue el Deringer de doble cañón de Remington Presentaba un diseño superior Que proporcionaba dos disparos en lugar de solo uno Se estima que se producieron 150.000 entre 1866 y 1935 Número 3. Pimenteros Con una historia que se remonta al siglo XVI El pimentero ganó popularidad por última vez a finales del siglo XIX Cuando se convirtió en el arma favorita de los agentes de la ley Los apostadores y cualquier otra persona que necesitara un respaldo oculto La razón de su popularidad fue que era pequeño y fácil de ocultar Pero con sus múltiples cañones, tenías más que solo uno o dos disparos proporcionados por un Deringer El pimentero era una pequeña pistola muy similar a un revólver moderno Excepto que en lugar de un cilindro giratorio que disparaba a través de un solo cañón fijo El pimentero tenía varios cañones que giraban alrededor de un eje común Cuando se dispara, es como disparar directamente desde un cilindro extralargo Aunque se ocultaba fácilmente con varios disparos preparados El pimentero tenía sus inconvenientes Incluido el hecho de que no era muy preciso debido al movimiento de los cañones De hecho, durante esta era, Mark Twain dijo El lugar más seguro para estar cuando te enfrentas a un antagonista que empuña a un pimentero Es pararte directamente frente a él Originalmente diseñado para ser usado por la clase alta en la metrópolis como Chicago o Kansas City El bastón se convirtió en una plataforma popular para ocultar algún tipo de arma Los bastones de espada ya estaban en uso tanto en Europa como en los Estados Unidos Remington salió con un bastón de pistola en 1866 Escondiendo una pistola de percusión de un solo disparo de calibre 22 o 32 Que usaba un bastón como cañón Dispararía una bala o un tiro Otras variantes de los fabricantes de armas europeos Competidores vinieron en calibre 410 O cartuchos de pistola disparados en calibre 40 y 5 milímetros Otro diseño popular fue integrar una pistola en el mango del bastón El mango se puede quitar del bastón con un giro de la mano para revelar un cuchillo o una púa Una pistola de un solo disparo o un pimentero O una combinación de ambos Este diseño fue realizado por muchos armeros diferentes Ya que era una solicitud de personalización popular Número 1 Dagas y navajas La mayoría de las mujeres de la época Especialmente las que trabajaban en las tabernas de la época Llevaban una pequeña pistola o una pistola derringer en un liguero o escondida en el pecho Pero para algunos, un arma no era una buena opción Por lo que llevaban una pequeña daga a veces vestida con pequeñas joyas Una navaja también era un accesorio defensivo popular Ya que era muy fácil de ocultar, fácil de obtener y muy eficaz Para defenderse de los ataques de vaqueros demasiado amorosos Cuando surgía la necesidad Y ya para concluir, hablemos un poco de las leyes de armas Dependiendo de a quién se le pregunte Las leyes de control de armas y porte oculto en el viejo oeste eran más estrictas o más indulgentes de lo que son hoy Ciertamente fueron creadas para hacer frente a un conjunto de problemas diferente al que enfrentamos hoy En lugar de tratar de proteger a la sociedad De personas con problemas de salud mental o intenciones delictivas Las leyes del viejo oeste se establecieron para ayudar a mantener a los vaqueros Que podrían volverse demasiado bulliciosos cuando llegaban a la ciudad O a los rangers con poco respeto por los estándares de la sociedad adecuada De resolver sus desacuerdos con el negocio final de un barril El propósito principal de las leyes de control de armas que estaban vigentes en la década de 1870 No era prohibir su propiedad Sino mantenerlas fuera del alcance de la gente mientras estaban en la ciudad Se le pedía a la gente que dejara sus armas en la oficina del alguacil local El hotel principal o los establos en las afueras de la ciudad donde dejabas tu caballo Podrías recogerlas cuando salgas de la ciudad Pero no podrías tenerlas con usted Donde podría haber tiroteos como resultado de demasiado whisky Y no tener la suficiente habilidad con las cartas o los dados Como puedes ver, el transporte oculto no es un concepto nuevo Era una práctica común en el salvaje oeste La gente en ese entonces tenía una amplia variedad de opciones Al igual que nosotros hoy Las armas compactas y subcompactas del día Fueron la pistola de bolsillo y el derringer La pistola de transporte actual en una funda en el tobillo Ha reemplazado su derringer metido en la parte superior de una bota Y los pimenteros en el bolsillo de un abrigo Han sido reemplazados por fundas en la cintura y semi-automáticas Estas fueron cinco de las armas más populares Que se ocultaban en el salvaje oeste Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo Buenos días, buenas tardes o buenas noches Donde quiera que estés Y como siempre, hasta la próxima Y saludos aquí, desde Costa Rica Pura vida, mis hermanos